Me voy, padre, de la manera más digna posible. Ya que no puedo reinar en la tierra que me vio nacer, empezaré una nueva saga en Inglaterra. No seas insensato, hijo. Tu lugar está aquí, a mi lado. Pronto habrá más victorias y más gloria. La decisión está tomada, padre. No cambiaré de parecer. Ya, Restirbjorn, han matado a los hombres que patrullaban la zona. Se rumorea que Eivor es responsable de su muerte. Si los muertos hablasen, ¿qué dirían de su fallecimiento, matalobos? Dirían que nos insultaron y que tuve que matarlos por ello. Ya que los muertos no pueden defenderse, esto requiere un huérguer. 50 al peso en plata por cada uno. Es la ley. ¿50? Yo me encargo. Un padre debe pagar las deudas por la insensatez de sus hijos. Agradezco la generosidad. ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué cambiar esto por un futuro incierto? Aquí podrías ser la heroína del rey, Eivor. Tu nombre sería conocido en todos los reinos de Haran. No seré cautiva de los burdos planes de otra persona. Yo forjo mi propio destino. Eivor habla también en mi nombre, padre. Te jugaste tu honor y has perdido a tu familia. Espero que te haya merecido la pena. Mira, mi corazón se debate entre la furia y la tristeza, pero me alegra que os vayáis de aquí con vida. ¿Y quiénes han muerto? ¿Quiénes han muerto? Se acabaron las lágrimas, banda de llorones. ¡Quiero veros tirar con ganas! Raciona tus fuerzas, Dag. Tenemos todo un mar por delante. Vale, va a crautolgazar. Sigurd, ¿cuál es nuestro rumbo? Los hijos de Ragnar espalizaron un asentamiento cerca de la costa. Navegaremos hacia aquí. Bragi, canta algo para alegrarnos el jugué. ¡Para alentar a los dioses! ¡Para que una ventosidad de Thor arrecie nuestra travesía! Hay todo un mar frente a nosotros, Eivor. Y un nuevo reino nos espera pronto. ¿Cuchiste bien, Inglaterra, en tus viajes? Pasé una temporada en el reino de Mercia. Son tierras tembladas, frondosas y salvajes. Los hijos de Ragnar deben de haberse adueñado de ellas ya. ¿Vamos a unirnos a su ejército? Ellos se unirán al nuestro. Con el tiempo, toda Inglaterra conocerá al Clan del Cuerpo y la gloria que llevamos a esas tierras. ¡A Inglaterra! ¡Por la gloria y el destino! ¡A Inglaterra! ¡A Inglaterra! ¡Al Valhalla! ¡A Inglaterra! Vale. 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 ¿Cómo arreglamos esto? Tú eres la clave para resolverlo Pues no lo sé Pero eso ya es mañana Eso ya será mañana Prácticamente ¿Qué quieres aún? Me he extraído El té de menta no es té, Bex Es una infusión Vamos, que solo es agua sucia con olor a menta Sean, me da igual cómo lo llames ¿Lo has comprado? Claro que sí, cariño Oye, perdón por sacarte El generador estaba echando chispas Tranquila, necesitaba aire fresco ¿Qué tal el flujo de datos del ánimos? ¿Cómodo? Bastante estable al cabo de un rato Bien Dame un momento y ya puedes volver a meterte Ha caído otro satélite ¿Lo habéis visto? Sí De los de Abstergo Eso es bueno Aunque casi toda Norteamérica se ha quedado sin cobertura GPS Depende de lo que entiendas por bueno Ya, hasta cuando ganamos, perdemos Vale, pues ya está todo Cuando estés lista ya puedes entrar Me muero, tío Venga, es hora de irse De Noruega a Inglaterra en Dracar Se tarda una semana Yo buscaré Leila, ¿estás bien? Perdón, ¿podría volver a oír el mensaje? Tengo aquí la transcripción Si es que buscas algo ¿Puedo ir y...? No, quiero escucharlo Vale No quiero hacérmela misteriosa Es que... Ese mensaje Nos trajo a este sitio A una tumba noruega en Norteamérica Entonces la única pista que tenemos Y la única oportunidad de arreglar el planeta Antes de que sea tarde Son esos huesos Aquí está He vivido He muerto Y ahora sueño Y en mi sueño duermo Y en mi sueño Veo el final de la destrucción Que volverá a aterazar la Tierra Encuentra a la Matalobos Al Furioso Encuéntrame Y sálvanos a todos De otra muerte Es muy inquietante ¿Estamos seguros De que el pulso del mensaje Solo son coordenadas? ¿Nada más? No he encontrado nada Vale Estoy lista Allá vamos No he encontrado nada No he encontrado nada No he encontrado nada No he coincidido Que se aguña No he encontrado nada De que una nueva No he encontrada nada No he encontrado nada No he encontrado nada блок Ahí está Inglaterra, nuestro nuevo hogar Ni comparación con Noruega Pero pronto podremos llamarla nuestra Me alegraría de ver cualquier tierra Estoy deseando volver a pisar tierra firme No hay que precipitar el desembarco Todo cuanto veis es territorio, Sajón El reino de Mez, en guerra en su mayoría Nos estarán observando desde los árboles con arcos y trampas preparadas Tenemos que ser cautos ¡Randby! ¡Parad de remar! ¡Izad velas! ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Todavía no, pero nos adelantaremos nosotros para comprobar si hay algún peligro Cuando el sol roce el horizonte, seguidnos Entendido Que Thor bendiga vuestra incursión ¡Nos veremos pronto! ¿Reacuda la marcha? ¡Sí! Estoy listo para lo que sea que esos duendecillos hortelanos puedan arrojarnos Sigurd, ¿saben los hijos de Ragnar que vamos a llegar? No lo saben, pero no harán chanzas de nuestra visita Los hijos de Ragnar se han asentado en uno de los cuatro reinos de Inglaterra Los otros tres nos están esperando ¿Vamos a unirnos a su ejército? ¡No! ¡No! Vamos a hablar con ellos y a tomarle el pulso a esta tierra Después podremos dividirla en cuantas partes nos plazcan ¡Mirad eso! ¿Eso es lo que entienden por pueblo? ¿Ladrillo visto y una sola runa en honor a su dios apocado? Esa runa es un crucifijo, Dag La cruz en la que sacrificaron a su dios Está en lo alto de un monasterio Un lugar de culto Su cristo murió en una cruz ¿Y ahora ellos la venenan? Pues sí que son raros Nosotros tallamos estatuillas de nuestros dioses Y les pedimos deseos Y hacemos sacrificios a Odin el puerto Pero no adoramos al lobo que lo mata Esa es la diferencia Los sajones nos mirarán a nosotros Con la misma extrañeza que nosotros a ellos Un buen martillo Eso sí que es un símbolo digno de Dios Su cruz no resistiría el piste del relámpago ¡Mirad ahí! ¿Qué están haciendo? Ahogamiento ritual ¡Bautismo, Dag! ¿De verdad estás tan poco familiarizado con los cristianos? Para nada Es que se me olvida Además, alguien tiene que animar la charla En ese lugar solo habrá sacerdotes y fieles Podríamos asaltar este puerto Y saquearlo sin romper siquiera sudar ¿Es de esperar que guarden algún tesoro? ¡Siempre! Forjan metales preciosos y pulen joyas para su Dios ¡Seguro que hay una fortuna! Ahora no, Dag Tiempo habrá para los saqueos cuando nos hayamos asentado ¡Siempre! ¡Siempre! Una cadena que va de una orilla a otra nos bloquea el avance Hay que quitarla si queremos continuar ¿Una cadena? ¿No podemos cortarla? Es demasiado gruesa para nuestras hachas Debe de haber una forma de soltarla en el campamento Vale. Mejor no llamar la atención aquí. ¡Por Dios! ¡Vas a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ahora presionad por los flancos! ¡Vamos a morir! ¡Ahora! ¡Ahora presionad por los flancos! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ahora presionad por los flancos! ¿Qué pasa? Vale ¡Dios, es que hambre! Espero que tengan comida y cerveza cuando lleguemos Sigurd, deberías haber informado de nuestra llegada para que empezasen a asar algo Si Halfdan, Uba e Ibar, dignos hijos de Ragnar, pasan estrecheces en Inglaterra Todos íbamos a morir de hambre, no temas Ya lo estoy viendo Un lechón tierno y jugoso Y cerveza tan dorada como los tesoros que no hemos robado de camino Te gustan las cosas sencillas, ¿verdad? Y es más feliz por ello En cuanto a mí, me conformo con seguir las huellas de los gigantes que construyeron esta tierra ¿Qué gigantes? Los grandes romanos y su imperio Gigantes de una era olvidada Fueron los señores de todo esto Y sus ruinas salpican el paisaje Incluso reducidos a escombros y ceniza Cada ladrillo y cada piedra hablan de gloria y conquista Y nosotros los levantaremos Reconstruiremos su imperio ladrillo a ladrillo Pero el nuestro no se derrumbará Todo tiene un final, Dark Las ruinas no son un aviso, sino un vestigio Mirad ahí, justo delante, donde acamparon los hijos de Ragnar ¡Por fin! ¡Pies agradecerán la tierra firme! Espera, Sigur Aquí pasa algo Bien visto Muy poco movimiento para un ejército Pocas tiendas y menos hombres ¿No es el ejército que esperábamos? No Vamos a mirar más de cerca No son nórdicos Están demasiado sucios y harapientos Deberíamos seguir a pie para que no vean Iremos juntos, Dark Iremos todos Si son amigos, deseo conocerlos como Jar Si son enemigos, lucharemos juntos contra ellos ¿Quiénes son esos? Hablan con acentos enrevesados Ingleses, sin duda Ya, Keyboard Seguidme Seguidme ¿Qué tenemos aquí? ¿Daneses asquerosos contaminando nuestras aguas? ¿Vosotros? Vuestros nombres Soy Sigur, Jarl de Formburg ¿Y vosotros? Hombres que no se toman bien que unos daneses merodeen por su campamento Harías bien en irte, pagano Así os ahorraréis una matanza ¿Amenazáis a unos nórdicos con sacar la espada y esperáis que se acobarden? Llevo ocho días en alta mar sin una gota de sangre que echar a mi hacha ¡Ahorrate la chachara, Abacraut! ¡Y desenvaina! ¡Acabemos! ¡Acabemos!